Uno de los acontecimientos más importantes del fin de semana fue lo que pasó, aparte obviamente de la Copa América, que hablaremos, pero en todo caso poquitito, porque ya se ha hablado mucho durante toda la jornada. Pero el tema del atentado a Donald Trump, el atentado a Donald Trump, y tenemos imágenes, si es que vos podés tomarlo, en todo caso me lo confirmarás. El cosito que dice NBI tenés que iniciarlo. Ahí está, ya lo reinicio acá. Iniciarlo nomás. Sí. Acá está todo conectado, entonces sepan ustedes que por ahí vamos armando algunas cosas sobre la marcha, porque justamente de eso se trata el periodismo, la radio. Son cosas que acontecen ahora. Claro, el último momento, el último momento, ¿no? Y lo que les queremos mostrar son imágenes, vuelvo a repetir, tenemos, estamos hablando del atentado a Donald Trump, ¿no? Que hoy presentó, hace un rato nada más presentó a quién será su vice, vicecandidato a vicepresidente, que iba a ser Daniel Benítez. Iba a ser Daniel Benítez, pero lo corrieron de nuevo, ¿no? Lo corrieron de nuevo como lo corrieron aquella vez de la fórmula con Panoso, y le pusieron a Panoso, claro, y le pusieron a Panoso a Diana Verdun, García le puso a Diana Verdun de viceintendente. ¿Alguna Clinton? No, J.D. Vance. J.D. Vance, no lo conozco. No. ¿Es una mujer? No, no, es varón. Es varón. No, lo conozco. Pero, bueno, hay algo que a mí me llama la atención del atentado a Donald Trump, ¿no? O sea, vos pensalo así, un tipo disparando un tiro al aire, así, sin querer, sin apuntar a nada, le pega a un colectivo que va en movimiento, atraviesa la ventana de ese colectivo y mata a una persona que iba adentro del colectivo. Y este otro tipo allá en Estados Unidos, en Pensilvania, que se preparó, que estaba apuntando, este pibio de 20 años, muy jovencito, ¿no? Que estaba apuntándole a Donald Trump, que estaba apuntándole, preparándose para ejecutar el disparo, le erra. Si esto no estaba todo armado, no sé de qué se trata. Bueno, lo que tenemos son, vos me confirmarás, Christian. Tenés que poner Scream Capture. Ajá, Screen Capture también, ahí va. Listo, ya está agilizado eso. Porque... Ahora sí tengo. Bueno, tenemos imágenes del balazo. Sí. En este preciso instante, en nuestro canal de YouTube. Full Scream. En Full Scream. Tenemos imágenes que no han sido difundidas todavía. En vivo, en exclusiva, imágenes del balazo. Atentado a Donald Trump. Imágenes que no se habían visto hasta el momento. En pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, ADN Chajari. Bien, tengo acá imágenes exclusivas de la salud de Donald Trump, que está de buen ánimo. Ahora, no le pasó nada, en realidad le podía haber pasado lo peor. Claro, por supuesto. Perder la vida. Pero ahora está muy bien. Yo creo que le podría haber pasado a Donald Trump. Morir, morir. Esto es Donald Trump hoy en la mañana. Claro que para él... Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Este es Donald Trump hoy en la mañana. Cuando vamos... Cuando la selección argentina ahora está viniendo para acá. Pero otra vez van a estar en deuda con Bangladesh. Otra vez la selección argentina va a tener que pegarse una... Va a tener que pensar seriamente. Por suerte no hicieron una promesa a Bangladesh, como lo habían hecho los campeones del 86. A la Virgen de no sé qué cosa. Claro, y que después como no fueron, no volvieron a salir campeones. Pero qué pasión lo de la gente de Bangladesh. Miraba videos de gente que salieron a hacer caravana únicamente en Bangladesh. Arriba de elefantes. Ah, bueno. Bueno, es el medio de locomoción que tienen en Bangladesh. Viven así. Claro, ellos se trasladan en elefante. Obviamente, un bangladecino para llegar al trabajo tiene que salir aproximadamente, qué sé yo, 40 minutos, 50 minutos, una hora antes para poder llegar bien. Porque el medio principal de locomoción en Bangladesh son los elefantes. Claramente. Y hay elefantes de todo tipo. Tenés elefantes... ¿Un elefante cero kilómetro? ¿Un elefante cero kilómetro? Hoy te está valiendo muchísimo ahí en Bangladesh. Por eso hoy se están vendiendo muchos elefantes usados. Incluso las concesionarias están recibiendo como parte de pago elefantes usados. Claro, están recibiendo, te toman tu elefante usado que por ahí puede tener, qué sé yo, puede tener una rayadura en la trompa, puede tener abollada una oreja, el marfil de los cuernos puede estar raspado un poquitito, pero es el medio principal de locomoción de Bangladesh. En Bangladesh, en lugar de estaciones de servicio, hay puestitos de maní. Claro, exactamente. Se van alimentando los elefantes a medida que avanzan. Sí, sí, sí. A los nenes, en vez de regalarle la bicicleta, le regalan elefante chiquitito. Obviamente el elefante chiquitito con las dos rueditas al costado. Sí, hasta que aprendan. Claro, porque tiene que aprender el elefante a sostenerse, y bueno, el nenito también tiene que aprender a poder andar en elefante sin el sostén, sin la ayuda de las dos rueditas. Mucha gente se pregunta, si acá tenemos las camionetas 4x4, ¿cómo hacen allá con los elefantes? Y bueno, le ponen canastos a los costados como la bicicleta de Roberto. Claramente. Y atrás también. Los elefantes también son usados como regadores por el municipio y van regando las calles de Bangladesh a la vez que la van apisonando. Eso es un trabajo completo que hacen los elefantes. Claro, exacto. Allá, poner en la Zonal 13, Vialidad de Bangladesh, no tiene maquinaria, no tiene una pisadora, una aplanadora, no necesitan porque usan los elefantes. Los elefantes más gordos, obviamente. Obviamente, como un elefante más gordo requiere más alimento. Por eso, por ahí, es que no pueden mover todos los elefantes a los caminos vecinales, a los caminos rurales de Bangladesh porque le consume mucho maní. Le consume mucho este alimento. Un elefante con obesidad grado 3 es flaco. Porque en el reino de los elefantes son todos grandotes y gordos. Claro, son todos gigantescos. Ah, me hace notar acá también crueldad pura. ¿No? Crueldad pura lo que hacen ahí cuando quieren bajar el elefante al piso o nada, ¿no? Que le achican las patas. Sí, no, muy feo. Eso no, no. No, incluso algunos han adiestrado los elefantes para que vayan caminando de rodillas. Claro. Para que queden al piso. Cuando no pueden cortarle la pata. Están adiestrados para que vayan caminando de rodillas. Y dicen, no, al piso nada. Al piso nada quiero un elefante. Y bueno, ha pasado también que le ponen parlantes, cargan a los elefantes con cosas, le ponen parlantes para que quede un elefante tuning. Claro, por supuesto. Elefant tuning, le dicen ellos. Elefant tuning. Estuvo la última movida con el elefante Romero, que anduvo por allá. Y bueno, presentaron varios elefantes tuning de todos los tamaños. Sí, 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 y todos los tipos de tuneadas también de los elefantes, con parlantes en las orejas. El cosplay preferido de los elefantes se diferencian de mamut, por ejemplo. Ah, claro. Y claro, le queda bien. Sí, eso sueña con eso. ¿No? No. No.